muy buenas hoy estoy aquí con el amigo Loren y por lo de Loren y nos hemos venido a los montes de camas porque el domingo vuelve la competición el domingo volvemos a ponernos un dorsal y va a ser la primera vez que corramos por mitad del campo y hoy que estamos a miércoles sobre todo eso y vamos a hacer un simulacro a ver cómo es eso de correr por mitad de la tierra y demás así que a ver cómo sale 5 o 6 km tranquilo y a encontrar sensaciones y a estrenar los motines con adidas y ya me está metiendo la gente presión, giletazo, giletazo, si, no encima el ejército haciendo práctica de tiro hay una ambulancia para nosotros por si acaso mira, hay que agradecer un medalle, ¿eh, no? hombre no 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 ¿Cómo va la cosa? Para arriba nada más Dos kilómetros Bueno pues entrenamiento terminado Hemos hecho 6 kilómetros 6 kilómetros y medio más o menos Y nos han salido unos 200 metros de desnivel Según Garmin aproximadamente Así que Que en principio Bien El domingo son 12 y medio Con 300 y pico eran ¿verdad? 300, 300 ¿300 jabalos? ¿Se oponía el comunicado? 300 y algo Que saldrán más Como en todas las carreras ¿Qué te parece tu primer entrenamiento por ahí Por mitad del campo y con su ascensión? Mirá Lo más parecido a una cabra Es detenido Me ha encantado Me ha encantado Es divertido Es divertido Es divertido Así que a ver cómo se nota el domingo Y desde aquí voy a lanzar un reto Si este vídeo Llega a 15 me gusta Le meto a lo mejor Giletazo a las patas Cuidado Cuidado que me voy a empezar Hace 14 cuenta falta Ahí queda eso Bien Hasta la próxima Gracias.